Oye, comadre, pero esta historia a mí me da muchísima tristeza. Aquí lo habíamos platicado hace unos días. La manager, Stephanie Aranda, ella es manager de la esposa del cantante Mir Pavón del grupo Cañaveral, ayer envió un comunicado informando que tuvieron que llevar a la actriz a cuidados intensivos a causa de las lesiones provocadas por el accidente que tuvo hace unos días allá en Houston, Texas. Lo recuerda, cuando ellos iban a bordo de un Uber. Se había dicho que ella estaba bien y que solamente había tenido una lesión en una pierna, pero hasta ahora no hemos tenido más noticias sobre su estado de salud. Solo lo que sabíamos y lo que están pidiendo son oraciones por la vida de Stephanie y también de ese bebé que ella está esperando. Por favor, mandemos nuestra mejor energía para que puedan estar bien y para que ella pueda llevar bien esto que le falta de su embarazo. Tenía seis meses de embarazo cuando sucedió el accidente. Gracias. 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 Gracias.